¿Qué es la base económica y financiera? Una faceta fundamental en la formación de profesionales para cualquier puesto técnico o de dirección es tener una base económica y financiera. El mundo empresarial se rige por razones comerciales, de operaciones, de mercado, pero siempre apoyándose en esa base económica que nunca debe ser descuidada. Todo profesional tiene que tener unos conocimientos básicos para comprender el impacto que tiene su trabajo, que tienen sus decisiones desde el punto de vista económico y financiero. Por eso, todos nuestros másters tienen una constante e intensa dedicación a este área. A lo largo de todos nuestros programas vamos trabajando los principales aspectos económicos de una empresa, pero siempre desde una perspectiva muy práctica y enfocada a la pura gestión empresarial. Tocamos todos los temas importantes como la planificación financiera del negocio, la gestión de recursos financieros, el control de gestión, etc. Y conseguimos así que los participantes de los másters se lleven un bagaje económico que les servirá sin duda en el desarrollo de su actividad profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!